Actualmente se encuentra abierta la inscripción al concurso de traje típico tradicional antioqueño, el cual se enmarca en el homenaje a la fiesta del maíz que este año se realizará de manera virtual. Desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio del municipio, se pretende a raíz de este y otros concursos y convocatorias, rescatar la idiosincrasia de la cultura sonsoneña y sus tradiciones. Se realizará el concurso de traje típico tradicional antioqueño, para el cual pues en este momento ya estamos en las inscripciones y quiero contarles que se va a ampliar dichas inscripciones hasta el 7 de septiembre. La idea es que las personas se acerquen aquí a la Casa de la Cultura en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y nos dejen sus datos y el de la pareja. Algunos de los requisitos son que las personas, ambos, la pareja, sean mayores de 18 años, que residen en son son y que estén pendientes a la hora de exponer el traje típico. Vamos a tener tres jurados expertos en el tema, quienes van a evaluar la historia del traje, por qué es un traje típico tradicional y bueno, les estaremos avisando con los datos que nos dejen qué día sería pues esta exposición. La idea es que se premiarán primero, segundo y tercer puesto. El primer puesto tendrá un premio de 500 mil pesos, el segundo de 300 y el tercero de 200. Es importante para quienes participen de este concurso tener en cuenta cuáles son las características del traje típico antioqueño. Otra de las formas en las que se pueden inscribir al concurso es por medio de un link que se está pasando por las redes sociales. Estaremos enviándoselos de nuevo. Cualquiera de los funcionarios también de la Casa de la Cultura puede colaborarles o pues ya conmigo también se pueden inscribir. Recordarles que del 10 al 14 entonces estaremos haciendo este homenaje a las fiestas del maíz y estén muy muy pendientes de los en vivo, de todos los videos y de todo lo que tenemos preparado y en algún momento se dará a conocer entonces el concurso de los trajes. Es muy importante que sepan que no es cualquier vestido típico. Muchas veces confundimos el traje típico tradicional con los trajes de Boyacá o de otra región del país. Entonces para que investiguen muy bien cuáles son esos trajes y si creen que de verdad pueden participar. En la imagen que tenemos en el afiche como tal del concurso se puede ver un poco como una muestra de cómo son esos trajes. En las diferentes redes sociales de la Dirección Técnica de Cultura y de la Administración Municipal se encuentran los enlaces de inscripción y las condiciones de participación. Igualmente se pueden inscribir de manera presencial en la Casa de la Cultura.